...tomables de Don Ángel Patiño, los llavos que presenta el juego de valor. ¡Ha salido, mira! ¡Ah, insulada! ¡Ven a ver, Paco! ¡Hola, hola! ¡Ah, sí, guapa, Mikey! ¡Mira nomás! ¡Y ha puesto el lazo, cruzadito, querido! ¡Pero parece seguro! ¡Híjole, y corre! ¡Mighty dejo Martín y ha puesto el lazo certero, si lo preciso! ¡Sin darle oportunidad al toro! ¡Pero no deja de ser peligroso! ¡Sin hacer confianza a los llavos de a caballo! ¡Vendrán a buscar el pie! ¡Osculario, consejo, cuidado! ¡Ahí es, amigos! ¡Vamos a ver, parece que habrá de recortarse, Mighty! ¡Habrá de recortarse un poco para darle más espacio a los llavos de a caballo! ¡Para que puedan pegar el azo al pie! ¡Ahora sí, muchachos! ¡El de los dedos, vamos a ver! ¡Ah, la memoria purísima! ¡Se llaman a la cruz! ¡Híjole! 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 ¡Híjole!